Empecé, antes de llegar a ser enfermera, hice otras prácticas. Yo, como mi mamá trabajaba ahí en el hospital, entonces tenía más posibilidades. Trataba de hacer el mantenimiento, limpieza, todo esto, hasta que llegué a hacer curso. Tuve la suerte esa de que me mandaron a hacer curso en los hospitales de Córdoba. Y acá en el hospital. Y bueno, tanto entusiasmo que tenía, quería llegar más, más, pero no tenía el estudio suficiente. No tenía tiempo tampoco para estudiar. Así que todo a, ¿cómo te podré decir? A pulmón, luchando. ¿En qué año arrancaste en la enfermería? Sí, y enfermería después de los 70, después de los 70, sí. ¿Y cómo ves la enfermería hoy? ¿Cómo era antes? Digo, ha cambiado mucho, cambió el médico, cambió el enfermero, cambiaron los problemas, no cambió nada. ¿Cómo lo ves eso? Sí, ha cambiado mucho. Antes nosotros con el paciente éramos como el familiar. Cualquier problema que tenía tratamos de solucionar el problema. Por lo menos yo lo tomaba así. Y ser cariñosa, atenta, entonces gané mucho, mucho cariño por los pacientes. ¿Ha quedado relación con algún paciente, con algún médico que sigas viendo por ahí en alguna reunión, en alguna fiesta, en algún fin de año y en que te mande un mensaje que se acuerde? Sí, tengo muchos médicos conocidos que cuando me ven se ponen muy contentos de ellos y la alegría que les da. Empieza a acordarse de todo lo que hemos hecho. ¿Qué es lo bueno y lo malo que tiene la profesión? Si lo pudieras definir en algunas palabras, ¿qué es lo bueno o qué es lo mejor que te dejó? ¿Y qué es lo malo o lo que menos te gustó de la profesión? No, a mí me dejó lindos recuerdos. No, no tengo que decir nada de lo malo. Yo trataba de hacer bien las cosas para no tener problemas. Pero tengo buenos recuerdos, sí. ¿Qué le dirías a los chicos, a las chicas que están haciendo los cursos, estudiando hoy, que quieren ser enfermeros, que quieren ser enfermeras? Yo le diría a aquellos que trabaje con mucho amor, que quiera el paciente, lo trate de ayudar al paciente, que es lo más hermoso que hay. Voy a cerrar leyendo una frase en el libro del doctor Ricardo Sandrino. El libro se llama El Hospital Pasteur, una obra de la comunidad. Y en una página, en la 125, dice Pirucha, Teresa Suárez Dorpianes, y es usted. Y arranca diciendo un ejemplo de dedicación al trabajo. ¿Qué sensación le da que la reconozcan así? Uy, es lo más hermoso. Sí, lo más hermoso. Porque uno ha tratado de hacer las cosas bien, silenciosamente. Porque yo hacía todo ese trabajo silenciosamente, con la ayuda de todo el equipo de hemoterapia, del director y todo. Gracias. Gracias.